El Salmo 31 Lo vamos a leer entero y después vamos a hablar sobre una parte de este Salmo 31. Vamos a leerlo. ¿Cómo nos ve la gente fuera de la iglesia? ¿Y cómo nos gustaría que nos vieran? Pues a mí me gustaría que nos vieran, entre otras cosas, como personas con mucho amor. Pero con mucho amor, ¿en qué sentido? Pues durante los próximos dos meses, si el Señor lo permite, quiero hablar sobre siete amores. De hecho, ese es el tema de estos siete mensajes. Siete amores. Y van a ser siete exhortaciones dirigidas a todos nosotros. Siete exhortaciones a amar. Y la primera de las siete exhortaciones, y la más importante, se encuentra en este pasaje de la Biblia que acabamos de leer. El Salmo 31 y en el versículo 23, donde dice, Amad a Jehová, todos vosotros, sus santos. Solo siete palabras, amad a Jehová, todos vosotros, sus santos. Os quiero exhortar y animar a amar al Señor. Porque una iglesia cristiana debería ser, ante todo, un grupo de personas que aman al Señor. Pero, ¿por qué deberíamos amarle? Pues, os voy a dar algunas razones, siete razones, por las cuales deberíamos amar al Señor. Y la primera razón es esta. Deberíamos amar al Señor porque Él es el Señor. Él es el Señor. Como dice aquí el salmista David, amad a Jehová. O amad a Yahvé. Amad al Señor. Pero, ¿qué tiene de especial el nombre Jehová o Yahvé? Pues, de todo lo que se podría decir, dejadme que diga cuatro cosas. En primer lugar, el nombre Jehová o Yahvé es un nombre personal. No es un título. Dios tiene muchos títulos en la Biblia. De hecho, la palabra Dios, en un sentido, es más un título que un nombre. Pero Jehová o Yahvé es un nombre personal de Dios. En segundo lugar, el nombre Jehová o Yahvé fue el nombre que el Señor reveló a Moisés. ¿Os acordáis? En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando Dios se manifiesta a Moisés a través de esa zarza ardiente y Dios quiere enviar a Moisés al pueblo de Israel en Egipto para sacarles de Egipto. Y Moisés le pregunta al Señor, cuando me pregunten, ¿quién te ha enviado a nosotros? ¿Qué les digo? Y el Señor le contesta a Moisés, pues, diles que yo soy, te ha enviado a ellos. Yo soy, Jehová, Yahvé. Es el nombre personal del Señor que él le revela a Moisés para que él se lo diga al resto de los israelitas. En tercer lugar, el nombre Jehová o Yahvé nos habla de la eternidad del Señor y de su inmutabilidad que no puede cambiar porque el nombre Jehová o Yahvé es ese nombre yo soy, yo soy quien soy, yo soy quien siempre he sido y siempre lo seré. Nos habla de que hay un Dios que es eterno, que nunca cambia, que es inmutable y es Jehová, es Yahvé. Y en cuarto lugar, el nombre Jehová o Yahvé es también el nombre del Dios del pacto. ¿Sabes que en la Biblia se nos habla de muchos pactos que hizo Dios con su pueblo o con diferentes personajes como David y otros? Y es cuando Dios se compromete con su pueblo, es cuando Dios hace promesas, hace un pacto, un compromiso para llevar a cabo sus planes de salvación para su pueblo y el nombre personal Jehová o Yahvé nos habla especialmente de Dios en esa faceta como el Dios que se compromete con su pueblo. El Dios del pacto es Jehová, es Yahvé. Y fue ese nombre de Dios, ese nombre personal de Dios en particular, Jehová o Yahvé, el que usó David aquí en este Salmo 31 cuando dice Amad a Jehová, amad a Yahvé. Y esta es la primera razón por la que deberíamos amarle, poseer Él quien es. Deberíamos amarle porque Él es Jehová, Él es Yahvé, Él es el Dios del pacto, el Dios que se ha comprometido, sí, también con nosotros. Así que en primer lugar, como primera razón para amar al Señor, deberíamos amarle porque Él es el Señor. Y una segunda razón por la cual deberíamos amarle es porque Él es digno de nuestro amor. Él, el Señor, es digno de todo nuestro amor. Y es que no todo el mundo es digno de ser amado. Y nosotros no somos en absoluto dignos del amor del Señor por nosotros, porque somos lo que somos, seres humanos caídos, rebeldes, pecadores. No merecemos en absoluto que ese Dios tan maravilloso nos ame a nosotros, pero Él lo hace. Pero Él sí es digno. Como hemos cantado en esta canción que hemos cantado, digno, digno es Jesús. Y digno podemos decir es Dios, es el Señor. Y es totalmente digno de que nosotros le amemos. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que le hace ser tan digno de que le amemos? Tan digno de nuestro amor. Pues, todos sus atributos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la frase los atributos del Señor? Pues son sus cualidades, son las características que le hacen ser quien es y cómo es. Su santidad, su poder, su amor, su misericordia, su omnisciencia, el hecho de que Él sabe todas las cosas. Hay un montón de atributos o características o cualidades que el Señor tiene. Y es por todo ello que deberíamos también amarle, porque esas características de Dios le hacen ser digno de nuestro amor, de que nosotros le amemos. Pero hay algunos de sus atributos en particular que atraen nuestro amor de forma especial. Y me refiero a aquellos atributos suyos que nos benefician a nosotros de forma directa. Por ejemplo, su bondad, su fidelidad, su paciencia, su gracia, su misericordia, su amor. De todos los atributos de Dios, estos, de forma especial, atraen nuestro amor, ¿verdad? Y por todos estos atributos o cualidades o características que hacen que Dios sea como es, también por eso deberíamos amarle, porque Él, siendo así, es digno de nuestro amor. Así que, en primer lugar, deberíamos amarle porque Él es el Señor. En segundo lugar, deberíamos amarle porque Él es digno de nuestro amor por ser Él como es. y en tercer lugar, como tercera razón, deberíamos amar al Señor porque este es el mandamiento más importante. Este es el mandamiento más importante. De todos los mandamientos de Dios, preguntaba al principio de este culto, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el número uno? Y no es el no matarás, ¿verdad? No. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál es? Según Jesús, es el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis de cuando alguien preguntó a Jesús cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús no tuvo que pensárselo. Dijo enseguida, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este, dijo, es el principal mandamiento. Y ese es el principal mandamiento, el primero, el mayor, el número uno. Pero también es el más imposible de cumplir para nosotros. Porque es posible que nosotros no matemos, es posible que nosotros no robemos o que no cometamos adulterio. Hay algunos pecados que quizás hasta ahora en cierto sentido por lo menos externo hemos podido cumplir. pero es imposible que cumplamos este mandamiento número uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Eso sí que no lo podemos hacer. No podemos cumplir este mayor de todos los mandamientos ni durante un solo día y menos durante toda nuestra vida. Es imposible. y es este hecho el que nos hace realmente ser pecadores junto con otros muchos pecados. Y es porque no cumplimos, no podemos cumplir el mandamiento número uno según Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y alma y mente y fuerzas y sabemos que no podemos. y es por eso que necesitamos que Jesús nos salve. Necesitamos un salvador si no es por otros motivos pues por este porque no somos capaces de amar al Señor con todo nuestro ser es imposible y por lo tanto necesitamos un salvador y Dios ha provisto Dios nos ha dado un salvador y se llama Jesús el Hijo de Dios el Mesías el Salvador el que vino hace dos mil años para vivir y morir y resucitar para salvar a personas indignas como tú y yo y es porque todos los días quebrantamos este mandamiento número uno pero Jesús vino para salvar a personas como nosotros incapaces de cumplir ese mandamiento y la ley de Dios pero significa esto que el Señor haya retirado su mandamiento número uno amarás al Señor tu Dios con todo tu ser pues no cuando va a dejar de ser la voluntad del Señor que le amemos con todo nuestro ser nunca dejadme que os diga tres cosas sobre esto Jesús cumplió ese mandamiento por nosotros aunque nosotros seamos incapaces de amar a Dios con todo nuestro ser Jesús lo hizo y lo hizo durante toda su vida de forma ininterrumpida Él sí que fue capaz de amar a su Padre Dios Padre durante toda su vida perfectamente en todo minuto y segundo y sabes que lo hizo por ti y lo hizo por mí Él hizo lo que tú y yo no podemos hacer y Él lo hizo perfectamente en nuestro lugar para ganarnos Él esa salvación esa paz con Dios en segundo lugar el Señor nos salva por su gracia para que le amemos no nos salva porque le amemos porque no podemos pero nos salva para que a partir de ese momento de conocerle para que podamos a partir de entonces amarle Dios nos salva para que le amemos y en segundo en tercer lugar el Espíritu Santo nos ayuda a amar al Señor cuando una persona llega a conocer a Jesús cuando experimenta ese cambio tremendo en su vida por la gracia por el amor del Señor el Señor nos da a su Espíritu Santo para que Él viva dentro de nosotros y el Espíritu Santo uno de sus trabajos consiste en capacitarnos para poder amar a Dios para eso tenemos entre otros motivos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros el Señor quiere que le amemos y Él nos capacita para que podamos amarle pues amémosle amémosle así que en primer lugar deberíamos amar al Señor porque Él es el Señor en segundo lugar porque Él es digno de nuestro amor siendo Él como Él como es con todas esas maravillosas características que Él tiene deberíamos amar al Señor en tercer lugar porque este es el mandamiento más importante ahora una cuarta razón para que amemos al Señor y es porque Él nos salvó el Señor nos salvó acabo de referirme a eso en lo que he dicho hace un momento el Señor no nos salva he dicho porque le amemos nos salva para que le amemos no por ningún amor que ya tengamos sino para producir amor por Él en nuestros nuevos corazones que Él nos da y David también lo dice en este Salmo 31 y en nuestro texto versículo 23 donde dice amad a Jehová todos vosotros sus santos quienes eran sus santos los santos del Señor y quienes son hoy pues en la Biblia los santos no tienen nada que ver con esos otros santos entre comillas esas personas que a lo largo de la historia han sido canonizadas por la Iglesia Católica no en la Biblia los santos son las personas salvadas por Jesús ni más ni menos y mil años antes de venir Jesús David el que compuso este Salmo 31 era una de esas personas salvadas por Jesús y me dirás pero cómo cómo puede ser que David que vivió mil años antes de Cristo cómo puede ser que él fuera una persona salvada por Jesús pues porque David sabía que Dios había prometido desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén enviar un día un Salvador David sabía eso y él creía en ese Salvador que iba a venir y sabía que él era su única esperanza de salvación y de poder estar en paz con Dios y David no fue el único porque hubo otros creyentes antes y después de David y todos ellos eran de los santos del Señor y después de venir Jesús leemos de los santos en Roma y de los santos en Corinto y de los santos en Éfeso etcétera los cristianos las personas que habían puesto su confianza en Jesús como su Salvador el Salvador